Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdieron Sabes donde pone su mano Yo toco mi puta bebé Por eso no la dejo Desde hace tiempo Te despejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya tiene la calma No se conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan Me lo mama la mano y hasta la grasa Habla una hija puta como toco Porque se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo si no va de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perreando sucio tú eres senda de de acá Tengo los dios que es chocha con bichos y bichos con algas Y si eres chumba pues mueve la pala Lo mío lo disimulo Que se aprendí a ese culo Que te la mató ahí tan chula Se va a venir lirita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano No con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Desde hace deseo Yo Me doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No estoy conforme en el mantener suficiente Deja de venir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decende diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Yo voy a ser pa' ti Para ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo Jueveme Solo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he matido Toma que este flom te ha encendido Mami ponte ready O a puta como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando yo la tengo me dice Jálame el pelo Vita que digo me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir Amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando yo la tengo me dice Jálame el pelo Vita que digo me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir Amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Siempre la llevo al cielo Conmigo ella que más cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Saben que pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo No te despejo Yo no es lo que le hace para No toque lado Ya que mat 나온 Pero no te despejo Que la gente me dice Q&A Y cuando estás할 Pues no te despejo Y cuando estás No te despejo Martín Cu Gracias.